Hola, buenas tardes y cordiales saludos. Nos encontramos en el entorno natural de Coripe, en concreto en el mirador del puerto Río. Aquí hoy, dando un paseo, intentando llevar lo mejor posible, y nada, aquí, tras mi fractura de clavícula, que sufrí hace hoy 45 días, el cual estoy llevando lo mejor posible. Muchas veces no hacemos la pregunta en esta fractura, que yo nunca la he tenido, y la verdad que es muy dolorosa y a la vez complicada. Necesita tener, ante todo, muchísima tranquilidad, porque te va dejando secuelas si no lo haces bien, y parece que intenta recuperarte, das tres pasos adelante y uno para atrás, dos pasos y otro para atrás, y así vamos. No, la verdad que hay que ser positivo. Yo, en este caso, lo soy. Yo ya hoy he soltado el cabestrillo, tras 45 días, y lo muevo más o menos a esta altura. Lo que sí voy haciendo es mi ejercicio, que me han recomendado hacer, y a la vez también, pues, llevarlo así, a rajatabla, para que intentes unir bien y te dejes las menos secuelas posibles. En mi caso, ya te digo, hoy he cumplido 45 días, dentro de 15 días voy a volver a ver al tramautólogo, y el tramautólogo ya me dirá si podré levantar más o menos el brazo. Estas fracturas suelen durar normalmente dependiendo de la gravedad de la lesión. En mi caso, ha sido una fractura total, con una alunzación en el hombro izquierdo, las dos, la fractura en la clavícula izquierda y la alunzación, aparte lo que conlleva ese golpe. Pues nada, ser fuerte y nada, seguir adelante. Lo que hay que tener el ánimo fuerte. Y nada más. Yo aquí en el Puerto Río vengo y he visto hoy que esto ha quedado magnífico, porque se ha terminado, por lo menos se ve que está terminado y la verdad que ha quedado muy bien. Este es el mirador del Puerto Río. Una maravilla. Hoy un día de niebla. Ahí lo ven, los montes de Coripe. El fondo cubre las nubes bajas. Los montes de este magnífico pueblo. Y aquí enfrente, la sierra del castillo, la sierra de Coripe. Ahí, magnífica la nube baja, la nube metiéndose justo en la sierra. Pues nada, esto es lo que, lo que conlleva mi lesión. Ya le digo, hoy 45 días, he soltado el cabestillo y el ánimo sí lo tengo bien. Es lo más importante. Hay que tener el ánimo bien. Lo que intenta uno es que se quede lo mejor posible. Eso es lo que quiere uno, que se quede bien para poder seguir haciendo la vida normal. Pues nada, esto es lo que quería contaros hoy. Ya más adelante, cuando ya haga mi visita con el traumatólogo, pues ya os iré informando. Hasta pronto. ¡Gracias!